¿Qué es lo que se refiere a la legalidad? Es muy importante que en este encuentro hayamos hablado sobre todos estos temas jurídicos, de transparencia, de cómo las limitaciones en lo que se refiere a la legalidad tienen un impacto en los proyectos que financiamos desde los ayuntamientos, desde los entes supramunicipales, diputaciones, fondos de cooperación. Yo creo que la cooperación se ha consolidado, se han establecido cada vez más canales de relación y de concertación entre todos los diferentes actores que participamos en esta cooperación municipalista y no ha avanzado al mismo ritmo ese contexto normativo y legal para consolidar, para dar mayor seguridad, para que estén sujetos a legalidad y a transparencia aquellos proyectos que nosotros desarrollamos. Yo creo que es un tema que nos atañe a muchos, que nos incumbe y que además están nuestras preocupaciones diarias y que se tiene que resolver desde la implicación de todos.